Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto. Yo soy Sergio Salazar la Torre, esto es Splendermanía 3D y es la sección de HSV Aventuras 3D. Aquí estamos haciendo una isla, ¿vale? Una isla muy, muy, muy especial, ¿vale? Alguien me decía que si era la isla de Calicani, ¿vale? Ya sabéis que Calicani es el fundador de los Hawaiian Pilots. ¿Vale? De los famosos Haup ingenieros, etcétera y tal. Pero no, no, no es, aunque podíamos hacer que fuera, ¿vale? Podíamos hacer que fuera, algún día la haremos, ¿vale? Esa isla. Pero de momento, de momento vamos a hacer todos los prototipos necesarios para tener, crear un ambiente para esa isla. Así, pero orientados a temas hawaianos, etcétera. Lo importante ahora que vamos a hacer es, vamos a crear un nuevo, aquí un nuevo general, quito la pantalla de Python, ¿vale? Que tengo por omisión, ¿vale? De programación en Python. Y a continuación lo que vamos a hacer es directamente, vamos a crear lo que es esa isla, ¿vale? Para empezar vamos a crear lo que es una semilla, ¿vale? Vamos a situarnos en el 7 esta vez y le vamos a decir que queremos insertar ADD un, le vamos a decir que es un cono, ¿vale? Porque es un cono, perdón, un cono, un cilindro, ¿vale? Lo que le vamos a hacer. Cilinder. Ese cilindro, vais a ver que aquí aparece justamente esto y yo creo que va a tener, creo que son 6, 6 vértices, ¿vale? Tampoco nos vamos a pasar 6 vértices. Como es una cabañón, porque vamos a hacer un poblado, ¿vale? Entonces, como es una cabañón, lo que vamos a hacer es, le vamos a poner que va a tener, por ejemplo, sería bueno 5 metros de radio, ¿vale? Para que fueran 10 metros, que estaría bastante bien, ¿no? Vamos a ponerle 8, 8 metros de radio, ¿vale? Para que sean cabañas muy bonitas y le vamos a decir que tiene, como es la base, lo que estamos haciendo ahora, pues le vamos a decir que vaya a ser, por ejemplo, de 2 metros de altura. Podría ser, podría ser. Vamos a ponerle 2 metros de altura, ¿vale? Le vamos a enter, ¿vale? Vamos a ver qué tal quedaría desde aquí. Yo creo que menos metros, vamos a ponerle 1 metro de altura, 1 metro de altura, yo creo que así estaría bien, ¿vale? Vamos a darle a enter, ¿vale? Y vamos a pinchar aquí. Ya tenemos esta, que sería la base de lo que es la cabaña, ¿vale? La cabaña va a tener unas cosas, ¿vale? Algo interesante por aquí abajo, ¿vale? Va a tener como un... Va a estar sujetada por unos pilares, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es directamente vamos a necesitar estar en el tabulador para irnos al edit mode. Estábamos en el object mode, le damos tabulador y nos vamos al edit mode, en el modo de edición. Vamos a... Si le pulso el 7, lo voy a ver desde arriba, pero si le pulso el control 7, lo veo desde abajo, ¿vale? Así que lo que voy a hacer va a ser... Voy a ponerlo un poquito más así, ¿vale? Lo voy a girar un poquito porque fijaros muy bien, si yo lo veo desde el frente, ¿vale? Me coincide con esa parte de ahí, yo no quiero eso. Yo voy a querer tenerlo un poquito más... Vamos a ponerlo aquí en el 7. Este sería el frente, ¿vale? Donde tengo yo el cursor. Yo lo quiero... Creo que van a ser unos 45 grados. Pues vamos a rotar esto, ¿vale? Vamos a rotarlo en el eje de la Z de la altura, ¿vale? Unos 45 grados, ¿vale? Creo que me he pasado, ¿vale? No eran 45 grados. Vale, escape. Tenemos que rotarle... Vale, pues vamos a rotar en el eje de la Z y lo hacemos a mano. Lo ponemos así y tienen que coincidir esos dos, ¿vale? Yo creo que esa sería más o menos la dimensión, ¿no? Bueno, sería esto... Sí, más o menos, ¿vale? Ya lo tenemos rotado. Pone 30 grados. Vamos a ponerle que son 30 grados. 30 grados, creo que son 60, 30 grados. Ahora sí que sí. ¿Vale? Ya lo tenemos ahí puesto, ¿vale? Ahora a continuación en el eje de la Z y la orientación global, ¿vale? Bien, ya podemos pinchar fuera, ¿vale? Vamos a decirle que queremos ir a... Este sería la parte de arriba, el 7, el control 7, la parte de abajo. Vamos a decirle que queremos... Justamente la parte más complicada es la de abajo. Voy a ponerle justamente en el Cres para ver las caras. Pincho esta cara, le digo la con la I, ¿vale? Para que me cree una separación ahí, ¿vale? Más o menos ahí, ¿de acuerdo? Bien, una vez que he creado la separación, ¿vale? Me interesará dividir cada uno de estos en no sé cuántas partes. No sé si 8 o una cosa así, ahora os lo digo. Control R, para dividir esa cara, me sitúa aquí dos partes iguales. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Van a ser 8 partes iguales. Pinchamos, botón de la derecha y hago lo mismo con esta otra de aquí, ¿vale? Estando aquí, claro, lógicamente. Voy a dividirla en 8 partes iguales. Y le digo, Control R, Control R, en 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hago un clic, botón de la derecha, lo mismo con esta, hay que repetirlo muchas veces. Bueno, pues vamos a hacerlo con todos los demás, ¿vale? Vamos a venirnos para acá, ¿vale? Control Shift, veis que en el 7 no veo nada, pero en la parte de abajo, que es esta, sí tengo eso. Me sitúa aquí, Control R, y 7 partes iguales. Con la rueda de ratona, esos son 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 partes iguales, ¿has dicho 7 antes? Sí, has dicho 7, Sergio. Vale, vamos a ver. Ahora me vengo para acá, hago lo mismo, Control R, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Damos un clic, botón de la derecha, ahora vengo aquí, ¿eh? ¿qué más he hecho? Control Z, no sé si ponía 7. Control R, decimos que 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 partes iguales. Damos un clic, botón de la derecha, nombre de corte, 7, claro, lógicamente, 7 cortes me hacen 8 partes, ¿vale? Vale, vengo aquí, digo lo mismo, Control R, estos serían 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Clic, botón de la derecha, me dice que 6, no son 7. Ahí me he ido, ¿vale? También lo podría haber hecho así, mucho más rápido, ¿vale? Control R, hago un clic, ¿vale? Botón de la derecha y me dice un corte, ¿no? Yo quiero 7 cortes, a ver si me funciona. Ah, ¿qué has hecho? 7 cortes para que me cree 8 partes iguales. Ahí está, sería mucho más rápido. Bien, y ahí lo tenemos, ¿vale? Ahora a continuación yo voy a hacer una cosa. Mira, yo voy a coger esta parte de aquí, ¿vale? Pero con el Cres, esta parte de aquí y esta parte de aquí. Esta y... Oh, les he dado el control, esta parte y esta parte, ¿vale? A ver, con el Shift, Shift, esta y esta, esta y la de las esquinas, ¿vale? Esta y esta, esta y esta, esta y esta. Aunque no sé yo si va a funcionar bien lo de las esquinas. Yo creo que le pondríamos el número a Oreo de un lado y de otro. Pero bueno, vamos a hacer con las esquinas, ¿vale? Y ahora, justamente, a ver, ¿cuántos quedan? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Las de 6 serían, pues el número a Oreo de 8 es 1, 2 y 3, que sería esta. Y por aquí sería 1, 2 y 3, sería esa. Es decir, a uno de cada uno de los lados, ¿vale? Vamos a poner eso, pero va a estar... Va a estar, si hago eso, va a quedar más... No sé, no me gusta. Vale, vamos a ponerle aquí, ¿vale? Y ahora me sitúo en el 1 y lo voy a llevar para abajo. Excluir en cuanto al Z, en el eje de la Z y me lo llevo para abajo, ¿vale? ¿Cuánto me llevo para abajo? Pues vamos a poner, si tiene 8, vamos a elevarnos 5. ¡Ah! Te has equivocado. Escape. Control... Enter y Control-Z. Has hecho Control-Z, sí. Ahí estás. Bien, pues entonces directamente he cogido lo que tengo que coger. 1, me lo voy a llevar para arriba y le voy a decir que quiero excluir en el eje de la Z menos 8, le voy a poner. Así quedaría bien. Vamos a enterar, antes había dicho 5, yo estoy pensando y digo, bueno, para que sean 8. Vale, una vez que tengo esto por aquí, ¿vale? Voy a hacer una cosa muy importante, ¿vale? De momento así, luego ya le pondremos aquí unas barritas, una cosa así, pero lo importante en estos momentos no es esto. Lo importante es que esto que tenemos aquí es la base de mi, de mi, ¿cómo llamarlo? Mi cabaña, ¿no? Bien, vamos a venirnos aquí y le voy a decir que quiero... Plus, 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 vale, perfecto. Le vamos a dar un tono Indie. Esto sería la parte de abajo, ¿vale? Y esta es el, con el 7 nos vamos a la parte de arriba. Voy a seleccionar esta cara y le voy a decir I. Y que se venga por aquí, más o menos por aquí, ¿me permite decirle 1? Sí, me permite decirle 1, enter. Ahora vuelvo, ves de un metro, le voy a decir que un metro va a ser mucho, ¿no? O sea, me quedaría 7 metros para la cabaña y le quiero dejar un paseíto. Entonces un metro va a ser mucho, le voy a poner 0,5, ¿vale? No es poco, ahí está, eso sí. Ahora, pincho fuera, le he dado ya a enter, pincho fuera y pincho en esta de aquí y le voy a decir I. Vamos a ver, estamos hablando de 7 metros y medio, ¿vale? De la cabaña, ¿vale? O sea, de radio, ¿no? De la cabaña, ¿vale? Entonces tenemos que hacerlo 7 metros, serían 14 metros de cabaña, ¿vale? Tampoco está tan mal. Vamos a dejarle un paseíto alrededor, ¿vale? Un paseíto y tal, yo calculo que un pasillo de 2 metros, ¿vale? Pues le digo, de 2, 2 metros. Y ahí se me satura, ¿no? Veo que se me junta todo, ¿no? No puede ser de 2 metros. Le voy a dejar un paseíto de 1 metro. Bueno, un pasillo de 1 metro podría ser 1. Ahora, tú has ido a otro sitio. Vale, tengo que estar en el 3. Vale, pincho fuera y le digo, con roceta, y le digo que eso va a ser de, con el I, le voy a decir de 1 metro. A ver si con 1 metro, 1 metro funciona, ¿vale? Vale, justo, justo, justo funciona. Damos a Enter, ¿vale? Y ya lo tenemos ahí de 1 metro, ¿vale? Con lo cual significa que medio metro y un metro sería 1 metro y medio, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? Ahora me voy a situar en el 1 y vamos a hacer la cabaña en nada, ¿vale? En nada. Tener en cuenta que esto que tengo yo aquí, ¿vale? Esta parte de aquí es demasiado, está demasiado marcada, ¿no? Vamos a ver si podemos. Ah, tienes que estar en este de aquí, ¿vale? Pinchamos aquí y le vamos a decir que queremos, sí, esos, esas aristas. Y le digo que quiero, voy a probar una cosa. Vamos a ver. Claro, si lo pones así no lo voy a ver, casi. Tienes que agrandarlo, Sergio. Porque si no, yo no lo veo. Y si no lo veo, me pongo a ver vídeos de gatitos y perritos. Aunque no tengo nada en contra de ellos, y tal. Me acabo muy bien. Vamos a darle justamente a ver si esto funcionaría. Si yo esto lo esferizase, no, va a ser que no. Vale, pues no hay ningún problema, ¿vale? Me quedo justamente con eso, con Rol Z. Vale, me quedo con eso. Veis que tengo esta parte seleccionada. Ahora le voy a dar al 1, lo voy a poner más chiquitito. Y vamos a excluir justamente esa parte de ahí, que veis que es esa, ¿vale? La vamos a excluir hacia arriba. Excluir en el eje de la Z. Y le voy a excluir, tenía 8, ¿no? Pues voy a excluirle otros 8. A ver qué tal quedaría. Sí, por ejemplo, ahí estaría. Bien, pero resulta que le quiero hacer también, doy a Enter, y le quiero hacer algo especial, ¿vale? Le voy a hacer una, yo creo que serían 2, ¿vale? Excluir en el eje de la Z y le voy a subir 2. ¿Vale? Y vais a decir, ¿para qué le subes 2, Sergio? Pues muy sencillo, porque ahora ese eje que tengo yo ahí, le puedo decir, por ejemplo, con el Control-V que lo redondee, ¿vale? Pero no todavía, no todavía. Lo está redondeando. Yo creo que vamos a tener que redondear cada una de las partes, ¿vale? Vamos a venirnos a una esquina. Una esquina que es esta, ¿vale? Bien, esta esquina de aquí, veis que tiene un... Esa me gustaría mantenerla, la que quiero redondear... ¡Ay, cielos! Sería esta y esta. Voy a redondear. Con el Control-V ¿Veis que me lo pone de esa manera? Sí, está bien. Hasta que acabe en un puntito. ¿Vale? Una cosita así, yo creo que estaría bien. ¿Vale? Ahora me vengo a estos de aquí. Y le hago lo mismo. Este y este. Control-V Y tiro hasta que me acabe en el puntito ese. ¿Vale? Ahora me vengo para acá. Y le digo a este y a este. Control-V Que es redondear, hacerle un bebel. Y me pongo que llegue hasta ahí. ¿Vale? Muy bien. Ahora con el otro hay que hacerlo seis veces, ¿eh? Uy, ya. Dos, tres, cuatro. Vamos aquí. Control-V Y le hacemos que acabe en un puntito ahí. Ahí, más o menos. ¿Vale? Con eso estoy redondeando las esquinas. ¿Vale? Y ahora vais a ver por qué. Ahora voy a coger este UI. ¿Qué haces? Este y este. Y le digo Control-V Y que estire hasta crearle esa esquina que tenemos ahí. Ese puntito. Yo creo que ahí estaría bien. ¿Vale? Pinchamos. ¿Vale? Y hay más. Sí. Hay otro ahí. Esto no sacaba ahí. Esto no sacaba. Este y este. Control-V ¿Vale? D es un bebel. Y venimos aquí. Un bebel es un redondeado. ¿Vale? ¿Hay alguno más? No. Están todos ya hechos, Sergio. Con el uno. ¿Vale? Diego aquí. Tengo eso. ¿Vale? Me parece muy bien. Pero claro. Yo a esto le quiero dar un aspecto indie. ¿Vale? ¿Qué es eso de un aspecto indie, Sergio? Un aspecto indie. Un aspecto indie. Uy. Debería de haber subido esto un poco más. Y el otro también. ¿Vale? Entonces. ¿Cuánto le voy a subir? De aquí a aquí tenía 8. Entonces. Digamos que una cabaña. O sea. Si tiene que ser. Todo eso no. Con el Control-Z. Weirframe. Me voy a los vértices. Pincho fuera. Y selecciono todos estos vértices. ¿Vale? Si tiene que tener unas proporciones áureas. Tiene que tener 8 por 13. ¿Vale? Así que le vamos a dar aquí. Aunque luego va a ganar. En cuanto a eso. Pero bueno. Vamos a subirlo un poquito más. Go en el eje de la Z. Es decir. Mover en el eje de la altura. Y le digo que 2. A ver. 3. 2. Serían 10. 3. 3 metros hacia arriba. 3. Ahí sí. Ahí ya tiene un aspecto un poco más agradable. ¿Vale? Bien. Ahora voy a seleccionar estos que tengo aquí. ¿Vale? Y le voy a decir. Escalado. A ver si podemos escalarlo. Una cosita. Así. Más o menos. ¿Vale? Bien. Perfecto. Ahora voy a coger estos vértices que tengo aquí. Le voy a decir. Go. ¿Cuánto habíamos subido? 3. ¿No? Go. Pero esto había subido 2. Le voy a decir que un escalado. Hasta. Sí. Más o menos hasta aquí. Que sea en vertical. ¿No? Hasta ahí. Y ahora le voy a coger y le voy a decir que go. En eje de la Z. Z. Sí. Hacia abajo un poquito. Hasta ahí. ¿Vale? Muy bien. Voy a excluirlos. ¿Vale? Bueno. Excluir los vértices va a ser un poco complicado. ¿Vale? Vamos a hacerle algo especial. ¿Vale? Vamos a darle aquí. Pincha fuera. Bien. Vamos a ver. Tenemos que venirnos a caras. Coger esta cara. Hola. Vea lo que me ha hecho. Bien. Vamos a darle aquí. Afecta. Sólido. Y nos ha quedado más o menos así. No sé si me ha pasado con lo de Indie. ¿Vale? Creo que me he pasado un poquito. ¿Vale? Me he pasado un poco. No tenía que ser a ver desde el 7. Desde el 1. De a ver desde abajo. Como lo veríamos. ¿Eh? ¿Qué has hecho? Desde el 1. Control. Sí. Me he pasado un poco. 7. ¿Vale? Me he pasado un poco. Muy bien. Eh... Me he pasado. Me he pasado. Qué bonita. Qué cosa más bonita va a quedar. Vamos a darle al 7. Estoy pensando, ¿eh? No te lo pierdas. Vamos a dar a Z. A ver. Waveframe. Me he pasado un poco. ¿Vale? Así que voy a coger esto. Esos vértices. Y le voy a decir que un escalado un poquito menos. Así. Más o menos. A ver ese. Como 1. Sí. Yo creo que ahí estaría bien. Ahí va a funcionar. Por si le pongo 2 va a ser demasiado. Así que 1 que también es un número aureo. ¿Vale? Bien. Y ahora hacemos lo siguiente. Al loro con esto porque es una jugada y tal que es muy importante. ¿Vale? Vamos a darle a la Z. Vamos a irnos al 6. ¿Vale? A sólido. Y muy bien. Tengo señalados eso. Pero quiero tener señalados esta cara de aquí. Que está medio, medio, medio redondeada. ¿Vale? Así que cojo y digo excluir un poquito hacia arriba. Un pelín. Nada más. Ahora le digo escalar. Que escale todo esto. Claro. Desde ahí no lo vas a poder ver. ¿No? Vamos a irnos al 7. Vamos a decirle que escale. Escale. Estamos haciendo ahora el tejado. Y que escale. Escalado. Y le voy a decir una cosita así. ¿Vale? Así más o menos. ¿De acuerdo? Excluir. Poco hacia arriba. Le digo un escalado. Hacia adentro. Pero no tanto. Sino así. Ahora voy a excluir. Un poquito. Un pelín hacia arriba. Le voy a decir que escalado. Pero para esto tengo que estar situado aquí. Escalado. Y le voy a decir que. Más o menos por aquí. ¿Vale? Ahora. Desde el 7. Veis como va quedando. Escalado. Un poquito más hacia arriba. Estoy pensando que no lo vamos a hacer así. ¿Vale? Estoy pensando. A ver. Escape. No lo vamos a hacer. A ver. Control Z. Yo creo que ya estaría. ¿No? Bien. Estoy pensando que lo vamos a hacer de otra manera. ¿Vale? Me gustaría hacer. Por ejemplo. Estos de aquí. A ver si lo puedo poner en grande. De ahí. Hasta aquí. ¿Vale? Los voy a excluir. Hacia afuera. Pero claro. Tengo que tener clara. La medida que le voy a dar. ¿Vale? Este. De S a S también. Y le digo excluir. Y en este caso sería. Excluir. Vamos a ponerlo de lateral. En el 7. Vamos a acercarnos. Y vamos a excluirlo. A ver si 0.25. ¿Vale? 0.25. Sí. 0.25. Ahí está. ¿Vale? Lo excluido. Y ahora cojo este. En la otra cara. Este y este. Para hacerle como los pilares. ¿Vale? Para que quede bonito. ¿Vale? Sí. Vale. No lo digas tanto. Y le digo excluir. Y le digo 0.25. ¿Vale? Enter. ¿Lo has hecho? No lo has hecho. ¿Lo has hecho o no lo has hecho? Sí, lo has hecho. Bien. Ahora cojo este. Y este. Bueno. Esto es de aquí. Hay que hacerlo por caras. Porque todas las caras tienen la misma dirección. Y yo cuando excluyo. Estáis viendo que no lo estoy diciendo ahora el eje. Porque por omisión coge el eje perpendicular al plano que estoy cogiendo. Hue, 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 hue. ¡Hiu! Por encima de la cabeza. Sergio. Vale. Vamos a ver. Pues ya tenemos esto. ¿Vale? Creo que vamos bien de tiempo. Es un reto. Vamos a decirle que quiero excluir 0.25. Muy importante las medidas. ¿Vale? Que si no esto se cae. Bueno. Se va a caer de todas formas. ¿Vale? Porque claro. No hay forma aquí. Bien. Esto. Esto. Y esto. Con esos vértices que estáis viendo. Que son esos ahí. ¿Vale? Que me ha quedado por ahí. El control. Ahí está. Excluir 0.25. Vamos a enter. Bien. Ya está. Ya queda menos. Ya queda menos. Cogemos este. Hasta este. Con el control. Y ahora le digo. Con el shift este. Y con el control hasta este. Y le digo excluir 0.25. Oye. Para hacerlo de cabeza no está nada mal. Y bien. Vamos a ver. Pinchamos en este. Y en este. No. Tú. No. Tú. Vale. Y ahora desde aquí. Hasta aquí. Con el control. Vale. Y ahora le digo excluir 0.25. Fenomenal. Sergio. Muy bien. Y ahora vais a ver que. ¿Me quedan más? No. Ese ya estaba hecho. Ese es el de la puerta. Y ahora fijaros muy bien. Voy a coger las aristas. Vale. Esta arista. Le voy a decir. Desde aquí. Hasta aquí abajo. Ah. ¿Cuál has cogido? Tengo que coger la que es. He cogido. Tengo que coger las que separan. Vale. Desde aquí hasta aquí. Vale. Y sería excluir. 0. A ver. Si excluyo 0.25. Vale. Me las lleva para allá. No. No quiero excluir. Desde ahí. Le voy a decir un control. No quería excluir para allá. Quiero excluir. Justamente. O si no lo dejo. Le digo control B. A ver. ¿Qué tal quedaría control B? Control. ¿Cuál estás cogiendo? Es que no lo sé. Estoy cogiendo esa. ¿No? Si le digo excluir. Y me voy para allá. No. Me lo mueve para el otro lado. Es que claro. Hay dos vértices. Hay muy curiosos. Bien. Vamos a ver. Pues yo creo que se quedaría tal cual. Hombre. Podemos coger los vértices. Y llevarme los vértices. Pero necesito saber exactamente. Oye. Y si la giro. Rotate. Las aristas. Girar las aristas. Sí. Sería menos 30 grados. Vamos a. Hola. Mira lo que me ha hecho. Nada. 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 Se queda ahí. Se queda ahí. Se queda tal cual. Vale. Son dos cañas de bambú. Que van a quedar muy bonitas ahí. Montadas. Así que no hay ningún problema. Parte que me interesa. Vale. Con las tres. Las caras. Que ya estamos en la fase final. Vale. Pincho esto. Pincho esto. Pincho. Ahora. Con el control. Hasta aquí. Hasta aquí. Y hasta aquí. Voy a decirle. Excluir. Y le voy a decir que son. Excluir uno va a ser muy fuerte. ¿No? Le vamos a poner 0.25. Que sea un 25. No. Tampoco. Excluir. Control Z. Decimos excluir. Y le vamos a poner 0.50. A ver que tal. Que si no lo veo así. Quieta. Quieto. M. Soy capitán de mi vida. E. Excluir. Vamos a excluirle. Por ejemplo. Podríamos hacerle como. Sí. 0.50 estaría. Bien. Vale. 0.50. Pues. Uno. Uh. Chungo. Ahí te has ido. Ahí te has ido. Vale. Escape. Control Z. Es que lo estamos haciendo de cabeza. Vamos a excluir 0.75. Excluir. 0.75. Bien. Muy bien. Fenomenal. Pero claro. Son cañas de bambú. Vale. Bambú. Bambú. Yo le di bambú para desayunar. Vamos aquí. 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 Estás aquí. Aquí. Vamos a ir. Bien. Taza. Enter. Oh. Está flipando. Dice. Lo flipo. Normal. Vale. Pues aquí directamente vamos a señalar todo ese loop. Pero tengo estar situado justamente aquí. Y digo. Señala todo este loop. Y señala todo el loop de abajo. No. Pero uno y otro. Anda. Hazlo bien. Y le damos a control. Tenemos que ponerlos ahí. Y le decimos control B. A ver si le puedo excluir 0.50. Va a ser que no. Mira lo que ha hecho. Qué cochino. A ver. Sería excluir. Perdón. Control B. Y le voy a decir que quiero. A ver si me sale menos 0.50. Tampoco. Plus. Venga. Control B. Un poquito así. Vale. Y. Redondear. Un poquito ahí. Ahí es el punto. Vale. Ahí lo tengo redondeado. 0.75. Vale. Muy bien. Ya tengo ahí redondeado eso. Ahora voy a coger y voy a hacer lo mismo con estas. Desde aquí. Todo ese loop. Ah no. Hay que hacerlo todo. Vale. Entonces le decimos. No sé si nos va a dar tiempo. Vale. Pero bueno. Por lo menos que se vea alguno. De ahí. Y le digo. Tenemos que irnos directamente a. Sí. A caras. Dentro de caras cojo esta. Con el control aquí. Aquí. Siempre hay que tener en cuenta que va a buscar el camino más corto. Excluir. Y le voy a decir que quiero uno. Y lo hace bien. Y ahora le digo que quiero control B. Y le digo que son cero. 125 era. 125. Sí. Pass. Bueno era 0.75 pero así me vale también. Hago lo mismo con el resto. Pincho en esta. Hola. ¿Qué has hecho ahí? Ah. Estás aquí. 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 Con el control hasta aquí. Te vienes para acá. Y esta. Vale. Le digo excluir. Era 75. ¿No? 0.75. ¿Vale? Damos a enter. Y le decíamos. No. Eso era de 1. Excluir 1. Excluir 1. Y ahora le dices. Control B. Y le decimos 1. Hola. ¿Qué has hecho? Nada, nada, nada. Nada. Caca. Vale. Aquí está. Decimos excluir. 1. ¿No? Vamos a enter. Y le damos control B. 1. Sería 0.175. Ahí está. Mira qué bonito. Mira qué bonito. ¿Qué ha quedado? ¿Qué es? Onibut. Vale. Bien. Ahora venimos aquí. Venimos justamente hasta aquí. El camino más corto. Camino más corto. Más corto. Camino más corto. Es 1.1. ¿No? Control B. Control B. No, perdón. Excluir. Hemos dicho 1. Estamos a punto de hacerlo. Oh, oh. Que nos quedan 4 minutos, creo. Le decimos que ahora control B. Y 1. 0.75. Hola. Qué bonito ha quedado. ¿No? No sé lo que es eso. Pero ha quedado muy bien. Yo creo que lo voy a dejar. ¿No? Porque ha quedado así como demasiado. Vale. Entonces, no. No. Haz cosas guapas. Vamos a darle aquí justamente. Podemos poner ahí una tabla de surf o algo de eso. ¿No? Va a haber un montón de vértices. Eso es cierto. Pero bueno. Vamos a darle a control B. Seguirió. Sergio. Que esto luego lo ve la gente. 1. Ah. Hemos dicho 0. Vale. Muy bien. Muy bien. Sí, señor. Ahí estás. Control B. 1, perdón. 0.175. Muy bien. Me da el aspecto como si fuera del bambú. Y ahora. No sé si vamos a llegar. Nos quedan tres minutos. Vale. Vamos a pinchar. No pasa nada. Pinchamos aquí con el control aquí. Con el control camino más cercano y cercano. Hemos dicho. Sergio, no te pongo nervioso. 1. 1. Enter, control B, 0.175. Enter. Qué nervios, eh. Venimos aquí. Nos quedan muchas ventanas. Vale. No. Esta es la última. A ver si nos da tiempo. Esto, esto, esto. Excluir 1. Y hola. Tenías. Ay, cielos. Control Z. ¿Veis que tenía seleccionado esos? Control, control, control. Vale. Excluir 1. Uh, uh, uh. Y aquí le tenemos que decir. Control B. 0.175. No me ha hecho caso. ¿Por qué no me haces caso? Enter. Le tenemos que decir. Control B. 0.175. Y ahí nos ha quedado lo que es la tabanita. ¿Vale? Muy maja toda ella. ¿Vale? Hombre, habría que haberlo hecho con estos de aquí, ¿no? ¿Nos arriesgamos? Venga, por lo menos con estos dos. ¿Vale? Si yo le dijera esto, este, 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 ah, pero con el shift, esos, esos, estos, no me haces caso. Ah, que no es el shift. Uh, nos quedan unos cuantos segundos, este, 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 no te pongas nervioso, Sergio. Venga, vamos para allá, control B. Y le dices, eh, vamos a estirarlo a mano, ahí, casi, ahí está. Mira, la cabaña, la tenemos ya montada. Mira, que cabaña más bonita. Venga, venga. Tenemos, bueno, nos sobra tiempo y todo, o sea, es alucinante. Bueno, esta parte de aquí, yo la habría hecho más grande, pero bueno, además parece un señor, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, ¿vale? Ha quedado muy bien, ¿no? Claro, con el control Z, en el poco tiempo que tengo, voy a hacer control C, control V, go, en cuanto al eje de la X, me quedan 35 segundos que son, ¿vale? Y ahora, con el go, en el eje de la Y, ponerlo un poco más allá, ahora voy a señalar 15 segundos, 14, 13, 12, control C, control V, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, X, por aquí, ahí lo tenemos. Mira, qué poblado más bonito. Y, bueno, nos ha sobrado bastante tiempo, ¿vale? No sé exactamente por qué nos suena el tema este, pero, bueno, nos ha quedado un poquito de tiempo, ¿no? Y esto está claro, hombre, nos quedaría tiempo para dejarlo justamente, mira, fíjate qué bonito que queda, ¿no? Incluso hasta lo podríamos copiar, ¿vale? Vamos a guardarlo, que no lo hemos guardado. Save, hash. Yo pensaba que lo había puesto a 50, ¿vale? Luchando para nada. Go, save, hash. Le voy a decir cabañas. Aquí sería cabañas. Ya me coge. Cabañas. Cabanas, muy bien. Cabañas. Justamente aquí. Enter. Vale, ya las tengo. Y ahora, ¿qué tal que si le pusiera algo para decorar, ¿vale? Vamos a decirle que queremos files, fhash. Import. Le decimos... Ta, 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 ta. Un where from. Vale. Le vamos a poner... Podríamos ponerle el bosque de palmeras. Sí, venga, el bosque de palmeras. Podemos hacerlo con la S. Estirarlos un poco más. A ver, me voy a situar en el 1. Go en cuanto a la Z. Que lo venga por aquí. Hombre, las palmeras no son así, ¿vale? Control S. Más chiquititas. Así, más o menos. Voy a hacerle un cúmulo de palmeras por ahí. A ver, con la vista de arriba. No sé, estará en el 77. Vamos a ver aquí el Go. Por aquí. Vale, ahí se está mezclando. Aquí le digo un... Control C. Control V. Go. Por ejemplo, que haya por aquí unas cuantas. Me da igual que se junten. Control C. Control V. Go. Muy bien. Y ahora, ya lo tenemos ahí. Tenemos... Mira, está quedando muy bonito. ¿Vale? Funcionaría mejor si la subiera... Ya estamos a... Hombre, yo no sé cuándo he puesto esto. Creo que es la S. Aquí. Bien, esas se están mezclando. Go. En cuanto a la I. De la profundidad. Ya lo tenemos ahí. Muy bien. Son elementos que hemos puesto. ¿Vale? Y ahora, una vez que ya tienes ahí el poblado... Yo creo que ha quedado muy bien. ¿Vale? Ha quedado un poblado... Parecen... Parecen como muslos, ¿no? Tienen la boca... La... Lo es. La boca... Aquí... Y los ojos. O sea, es que es lo bonito que tiene todo esto. Parecen como muslos. Bla, bla, bla. Porque ya se... Parte de la historia, ¿no? A ver si podemos... Vamos a ver. Dale... Go, save hash. Le voy a decir en poblado. Poblado. A ver si me da tiempo. Ah, ¿qué has hecho? Te has ido a otro sitio. Vamos a abrir el Tiki-Bend. Tiki... Este... No, ese sería el tercero. ¿Vale? No tenía que verlo puesto. Bueno, es igual. Cojo este. Control... Lo voy a expirar. Ahora sí que vamos... Save... Sport... Como objeto. Esta es la parte que... Bueno, 30 segundos como mucho. Es el objeto... With from... Es por objeto... ¿Dónde lo vamos a exportar? Lo vas a exportar aquí. ¿Vale? Pero si tengo el ping-pong... Vale, bien. Pues exportar el objeto. Ya está exportado. File... Open... 53... 54... File... Open recent... El poblado... Don't save... File... Import... Este entra... ¿Vale? Import... El... Wayfrom... Y... ¿Dónde está el Tiki-3? Aquí el objeto. Ahí tenemos el Tiki. Go... En cuanto a la... Tengo que estar... E... Desde el 1... Go... En cuanto a la Z... Ponerlo más o menos a la misma altura... Y esto tiene que tener un aspecto mucho mayor. Escalado... Bien... Go... Bueno... Va a ser muy bestia este. Un poquito menos... Así... Y le tenemos que decir... Go... Que lo ponga aquí, por ejemplo... ¿Vale? Que lo gire... Lo rote... En cuanto al eje de la Z... Ahí está... Ahí está... Bueno... Aquí tenéis un pedazo de poblado impresionante... En dos por nada... Pero bueno... Que ha quedado... Ha quedado bastante bien... Lo que pasa es que este de aquí... Tiene material... ¿Vale? O sea que si me vengo aquí y tal... Vería lo que es el material... Pero veis que ahí tiene la luz por dentro... Faltería lo de los materiales... Va a ser otro asunto... ¿Vale? Va a ser otro asunto... Entonces tenemos que poner sólido... No ha quedado nada mal... Quita los rayos X... Porque si no, no lo vemos... Y ahí quedaría esa imagen... Muy bonita... De lo que es parte... Como nos va a quedar... La parte del poblado... ¿Vale? Que ha quedado... Ha quedado bastante... Bastante chulo... ¿Vale? Entonces... Lógicamente... Aquí ya tenemos el poblado... Vamos a decirle... Save... Has... Le vamos a decir... Que queremos... Save Has... Ahí lo tenemos... Poblado... Y bueno... Estáis viendo que está quedando... Muy, muy, muy chulo... ¿Vale? Ha quedado muy chulo... Yo puedo coger... Y coger todo eso... Para duplicarlo... Para que quede bonito... Y todo eso... Y la forma que tiene... Es... Muy, muy curiosa... ¿No? Incluso hasta... Le podría poner una... Una luna por ahí... Para que quedase exactamente... Bien... Como yo quiero... ¿Vale? La verdad es que... Nos ha quedado... Y tal... Muy bien... ¿Vale? Muy bien... Vamos a ponerle... A ver si nos da tiempo... De ponerle algo... Que esa es otra... Ponerle a lo mejor... Una luna por ahí... En alguna parte... Vamos a añadir... Pero estamos dentro de... Modo objeto... Y le vamos a decir... Añadir una... Una luna... Que sería un mes... Un nube esfer... ¿Vale? Vamos a decirle... Que escale... Ahí estaría... Vamos a ponerle aquí... El 7... Vamos a hacerlo... Más pequeñito... Esa luna tiene que estar... Go... Por aquí... Más o menos... ¿Vale? Lo he hecho bien... Sí... 7... Ah... Mira, mira, mira... Te estás alejando... Y... Vamos a subirla... ¿No? Porque eso no... Vea... Go... En cuanto a la Z... La subimos ahí... Y ya... Pues le podemos coger y quedar... Ya quedaría esa... Esa forma tan... Tan curiosa... Fijaros muy bien... Que cada uno de estos parece que son como... Como algunos... Algunos de... Eh... Parecen como... Como caras... ¿No? De alguna... ¿Veis? Que parece como una cara... ¿Vale? La boca... Los ojos... Va quedando bien... Y aquí el pelo y tal... Y queda bastante... Bastante bien... Ahí quedaría... Tenemos... Vamos a poner aquí un... Un elemento bastante... Ahí sería... Más o menos la visualización... De cómo ha quedado... Y no está nada mal... No está nada mal... Hemos acabado incluso antes de tiempo y tal... Así que... Pues nada... Yo creo que... Estaría... Estaría bien... ¿Vale? Lo... Y hemos llegado al final... Al final hemos llegado... Por lo que decíamos... Nuestro baile... Vamos a hacerle que baile... Así que... Muchas gracias a todos... Y nos vemos... Ahí lo tenéis... ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! ¡Adiós!